El Parque de Quevedo, uno de los jardines emblemáticos de la ciudad, cuenta con 80 nuevos bancos y 30 papeleras después de la intervención municipal para renovar parte del mobiliario urbano de este espacio verde de la ciudad, uno de los más emblemáticos con los que cuenta. Desde hace más de tres décadas, Quevedo ha sido un lugar preferente en el ocio y el esparcimiento de miles de leoneses y el ayuntamiento, en colaboración con los vecinos, está dispuesto a devolverle el atractivo del que ha gozado durante años. También se puede observar que se ha retirado un kiosco que estaba muy deteriorado y por otra parte y de cara a un futuro podemos decir que las intervenciones van a ir también en el sentido de mejorar el pavimento del parque, por una parte, por otra parte se va a jardinar una zona de 500 metros cuadrados, es una zona donde normalmente se dejan los acopios. Además de la renovación de los bancos y las papeleras, los operarios municipales también han repintado las casetas en las que se guardan las aves que dan vida al parque y han renovado parte del pavimento que se irá mejorando a medida que lo permita la disponibilidad presupuestaria, según ha explicado la concejala. Ana Franco ha recordado que previamente se había actuado en las zonas de juegos y que ya está proyectado el arreglo de la gran fuente central que genera malos olores, según critican los vecinos. Decir que la fuente que en estos momentos no se encuentra en funcionamiento y que desprende malos olores en breve también será arreglada y de esta forma pues el parque volverá a ser lo que fue hace unos años para que la gente de León, no solamente la zona de Quevedo, toda la gente de León pueda disfrutarlo. En la visita al parque han estado presentes varios miembros de las asociaciones vecinales que han manifestado su satisfacción con la mejora de este pulmón de la ciudad, un lugar perfecto para tomar aire en los asfixiantes días del verano.